Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en Acción, Fertagro Sociedad Anónima, con Constanza Molina, que bueno, ella está aquí, en nuestra ciudad. Queremos que nos cuente un poco el porqué de su visita y la importancia de su charla, que bueno, que hace instante nada más la escuchábamos. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Exactamente, como vos decías, nos encontramos justamente acá, en la región de Salto. Venimos con Renault, haciendo estas Jornadas Pro Plus, de todo lo que es todo el país, en toda la Argentina. Justamente venimos con las Jornadas Pro Plus, que ya las venimos realizando. Mostrando un poco lo que son todos nuestros vehículos utilitarios, toda nuestra gama para clientes profesionales y también un poco haciendo conocer lo que es nuestra unidad de negocios Pro Plus. Es una unidad justamente especializada para todos nuestros clientes profesionales, ofreciéndoles una amplia gama de servicios en lo que respecta a lo que es service, financiación. Y bueno, por supuesto, venimos acá en esta ocasión para que también toda la gente venga y se acerque, conozca en este caso en particular, nuestra pickup de una tonelada, nuestra Renault Alaskan, que es fabricada en la provincia de Córdoba, así que es una pickup totalmente nacional. Y venimos también con nuestra pickup de media tonelada, nuestra Renault Oro, para que también puedan ahora probarla en lo que son los test drives. Bueno, Constanza, vimos allí tu charla, ¿no? Desplayándote un poco sobre estos temas. Y bueno, ¿es la primera vez que venís aquí a nuestra ciudad? Sí, particularmente yo, es mi primera oportunidad acá en lo que es la región. Ya habíamos hecho, en el mes de julio habíamos estado por Córdoba también, por las ciudades de Belvir y de Freire. Ahora también esta semana vamos a estar cerca de General Villegas. Así que bueno, es una unidad de negocios bien federal, bien porque vamos a abarcar a toda nuestra red de concesionarios, que ya tenemos 45 en todo lo que es el país. Así que es mi primera oportunidad acá en la región. Así que bueno, muy conforme con toda la gente que se ha acercado y está muy intrigada por saber y conocer de nuestros productos. ¿Por qué la charla se realizó aquí en Action? Digo, ¿es un punto donde se puede, digamos, ofrecer el producto de una manera más dinámica? Sí, digamos, las charlas siempre las hacemos en conjunto con Action Castrol, digamos, que son nuestros partners. Estamos siempre de la mano haciendo esta serie de eventos. Puntualmente lo vinimos a hacer justamente acá, porque también estamos acompañados, por supuesto, con Pergamino Automotores, que forma parte de nuestra red de concesionarios oficiales de la marca. Entonces, bueno, es una actividad que la hacemos en conjunto, también potenciando, por supuesto, nuestros productos, pero también de la mano de la gente de Castrol, con todos los que son sus lubricantes y demás. ¿Cómo puede hacer alguien que esté interesado en esta Picap? Bien, nosotros hoy en día estamos, como te decía recién, con la presencia de todo el equipo del concesionario de Pergamino Automotores, que seguramente lo pueden encontrar en nuestras redes oficiales y también en las redes oficiales del concesionario de Pergamino Automotores, que se encuentran acá a 60 kilómetros en la ciudad de Salto. Muy bien. Bueno, Constanza, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.